Bienvenidos a un nuevo capítulo de CaminoDev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador front-end en JavaScript. Y mi nombre es Lino Montaño y soy Paquendo de López en Python. Hoy tenemos como invitado a Miguel. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias por la invitación. Súper. Por ejemplo, Miguel, ¿quién es Miguel y a qué se dedica? Bueno, actualmente Miguel es desarrollador web. Soy desarrollador web, llamo que semi-freelance, porque he estado independiente, pero tengo un cliente que es como, he estado como muchas horas al día, que es a veces medio fijo, a veces no, pero principalmente soy desarrollador web, orientado hacia VGS y PHP, con PlayOne y con WordPress. Es prácticamente como el área donde estoy trabajando actualmente. Y anteriormente, este profesor, su profesor necesario como ocho años. La Universidad de Táquira, este es el estado que queda al lado del norte de Santander, del departamento norte de Santander, del lado de Venezuela. Y actualmente estoy con un permiso indefinido por el COVID. Y bueno, esto es lo que actualmente soy profesionalmente. Qué bien, qué bien. Como, te pregunto, ¿cómo empezaste en este mundo de las tecnologías? ¿Cómo fue tu primera línea de código? ¿Por dónde fue? ¿O cómo hiciste para llegar a, como a que te avanzaras con este tema de las tecnologías? Pues, este, bueno, yo tengo tres años. Y pues cuando era muy niño, pues no era común tener computadoras. Pero mi papá trabajaba en la misma universidad, trabajé yo. Este, y tenía, había una computadora en la casa. No se me acuerdo que me llamó la atención y jugaba. Pero de mí en media como que mi papá trabajaba y hacía como cosas. Entonces me llamó la atención. Me llamó la atención, pero no lo vi como programada. Sino hasta, ya pues tenía como 13 años. Próximamente que vi la película de Hackers. Una que es vieja, es grande vida, yo vi. Hoy en día es cómica, pero en esa época cuando me la he visto como guau, el futuro y los hackers y eso. Esa es la que pintan una cosa como de, como que se ponen a hacer retos, ¿cierto? Sí. Y al final pintan un edificio como con colores, algo así que hackean. Por una ventana, creo que hackean el edificio y pintan la arena. Ah, sí. Sí, claro que es. Esa es la misma. Y cuando la vi me llamó como la atención a ese mundo y empecé como a leer por internet. Y entonces, luego que te dios prácticos, como que traba a la universidad, como que le envió el internet y me trajo un libro de cuando esto era virtual basic. Y eso fue como el 2000. Y entonces, como que el programa, el programa es un poquito y luego como que no sé, perdí como el interés. Y no el interés, sino como que lo olvidé. Esto fue cuando estaba ya como tres años después, ya graduándome de bachillerato. Y otra vez, no sé, no recuerdo por qué, pero me volvió otra vez como la fiebre eso de hackers y eso. Y empecé ahí hacia como a tomar un poco más en serio a programar, pero como a los golpes porque no habían cursos así. O sea, no sé si era YouTube, era muy precario, entonces era como leer cosas. Y bueno, no sé, había un script de algo, lo copié y pegaba, pero tenía casi una idea de lo que hacía. Y luego sí fue como me gustaba, empecé a estudiar informática en la universidad de allá, me acepté todo a los bebidos, muy bien. Y ahí sí me diría como que empecé formalmente a estudiar la programación. Bueno, ahí lo normal, pues como que me gradué y luego construí trabajo, pues empecé a ir a muy bien de tomar la programación. Por ejemplo, Miguel, con eso que nos cuentas, entonces, empezaste por la universidad, ¿cierto? Pero en la universidad siempre tenemos esos lenguajes de programación, esas primeras líneas de código. En ese caso, ¿cuáles fueron esas primeras líneas? Nos dijiste algo como Visual Base, pero después de Visual Base, ¿qué otros lenguajes fueron esas primeras líneas que tú dijiste? Estas fueron las que me marcaron y estas son las que yo quiero seguir avanzando mucho más en mi vida profesional. Pues sí, bueno, cuando empecé con Basic, claro, como era un lenguaje visual, ahí el ejemplo era hacer clic y que salió una alerta de Hola Mundo. Entonces ese fue como mi primer Hola Mundo. Entonces, no como la mayoría de que es en consola, sino visualmente me acuerdo que el hecho de hacer clic y salió un mensaje que yo mismo hice, como algo loco así de todo un experimento como tal. Y empezando a ir a la universidad, como que ya era más formal, y así como que, ah, ya entiendo de esto. Y me acuerdo que ya empezó a... O sea, ella no tenía como la emoción porque ya como que la había visto cuando empecé a los 13 años como tal. Y me acuerdo lo contrario a lo que me traumó al principio, que era... Yo empecé con C, entonces... En esa época enseñé avance puntero, que para cuando uno está empezando es algo horrible. Y me acuerdo que eso me traumó mucho, así como que, uy, no, ¿qué es esto? Así como que no... Y lo veíamos al final, así como que iba bien programado y pronto, uy, qué es horrible, y me traumó a hacer un sitio como tal, pues. Pero, pero se te forma la parte lógica y esa parte que te hace como... Sí. De volverte y de una... Poder reestructurar cualquier tipo de código. Poder reestructurar cualquier tipo de código. Poder reestructurar cualquier tipo de código. Y... Yo creo que ahora sí me acuerdo, ahora que lo pienso, sí sé cómo fueron las primeras líneas de código que como que me impactaron. Pues, una vez que busqué internet como mandar spam para una persona, un correo, y entonces me acuerdo que era literalmente un ciclofón y una función de PHP mandar correo, o sea, en México, o sea, y entonces... Me impresionó porque me recuerdo que era como muy simple, como que mail, sujeto, contenido, y ya, o sea, y entró un fuerte, entonces como que ese es por lo entendí aquí bien, entonces lo investigué, y cuando lo corrí, vi que se mandaba un correo muchas veces como que, guau, yo puedo programar esto... Claro, me lo copié también, eso, pero... Pero, o sea, sí me acuerdo que eso me impresionó, así como que lo edité ahí, mental, que salió mío, y tal, y ya sé, algo, algo, ¿no? Entonces... Fácil. Ok, 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 qué bien. Pero entonces, por ejemplo, cuando te graduaste, para nosotros siempre ha sido como importante, ¿cómo fue ese proceso de conseguir tu primer trabajo? ¿Fue difícil, fue fácil, o cómo se dio? Pues, este, el... cuando... bueno, es que tal, bueno, cuando yo estudiaba, este, muchas, recuerdo, mucha gente que era, en primer lugar, tenía trabajo antes de graduar, yo sí no sé por, de eso porque la condición de mi familia estaba bien, entonces era como que no había necesidad, medio guau, puede ser como que no había necesidad de buscar trabajo ahorita, hasta que ya empecé con la tesis, y gané un... hay un concurso de... se llamaba Ideas, que era un concurso de varias universidades, y entonces yo metí mi tesis, que era un generador de... básicamente, porque tenía una vacanza de pobres, y él se generaba el curso, entonces esa fue la tesis mía, en PHP, y entonces, de hecho tengo una historia más cómica de eso, y entonces, bueno, de hecho la puedo contar, ahorita, fue el enorme, entonces, cuando empecé a hacer esa tesis, este, el... 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 el profesor, que era tutor mío, me dice, bueno, este, en qué la vas a hacer, en aplicación de escritorio, o web, y en este momento yo estaba pensando, bueno, como es el final de la carrera, y en mi caso me tocó hacer pura tesis, o sea, no sé qué hacer materias y nada, eso era un poco relajado el tiempo, pues, bueno, si la hago en web no tengo que estudiar nada nuevo yo te digo tengo más tiempo para dedicar a otras cosas que estudiar matinetes o a guiar y eso después viene la vida seria de adultos de trabajar entonces la tomé bueno, sí, voy a hacer la web en ese momento la tomé por esa decisión de vacancia digamos no tengo que estudiar nada nuevo sino hacer la web y resulta que para mí es lo más importante que he hecho porque entonces a partir de ahí fue mi carrera como desarrollador web probablemente se piense que si me he ido por la rama de sectorio hubiese terminado en otra área que no fue este web porque resulta que la test y gesta hicieron un concurso en la universidad y lo patrocinaba una empresa local entonces fue la oportunidad de ganar ahí en ese concurso y pago inesperado, de verdad no esperaba ganar y entonces la empresa que patrocinaba el evento pues me ofreció un trabajo como tal me dijeron no, mira, no sé que no has terminado tu tesis y yo no sé si contratamos medio tiempo y termino la tesis y pues cuando te la terminas y te gradulas pues vienes con todo el tiempo completo y me llegó así como yo quería vagar pero no, no fue por esa oportunidad y entonces la decidí aceptar pues acepté y empecé a ir a eso es lo que me dio el trabajo pues saltó de suerte de que no tuve estar en la etapa de la búsqueda y eso sino saltó directo a a ese trabajo por ejemplo ¿qué retos afrontaste con esta con este nuevo trabajo? o sea ya tenías ya conocías un poco lo que hacía la empresa las tecnologías que manejaban o empezaste totalmente desde cero pues una buena pregunta porque cuando cuando ellos me contratan ellos creo que ellos me invitaron primero a dar como que una charla de lo que yo había ganado pues del proyecto pero entonces yo no sabía no sé no bataba no sé no sé que me le dieron una entrevista o que me estaban entrevistando para eso pues entonces yo la tomé normal como una mostrar mi proyecto como ustedes fueron los patrocinadores como esto fue lo que hice y entonces me acuerdo una vez que que ella o sea me corrigieron cosas que yo en la universidad como que no vi o no lo hay cosas que la universidad no enseñan cosas que pero no se enseñan la experiencia entonces eran cosas de experiencia que por ejemplo él me decía aparte no mira ¿por qué no validaste eso? yo digo no pues es obvio que tú sabes que hay que ponerla y me acuerdo una frase y me dijeron ay este código mira no puse internet explorer y yo digo ay internet explorer es mala suerte como que no le va a dar soporte para ellos y él me decía no 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 porque internet explorer era cuando era una cosa de mercado alto y me decía no se lo puede dejarlo entonces me acuerdo que ese fue el primer choque como que como que hay cosas que no que yo que no sé que existían o sea ni siquiera que no sé no sé que no sé esto sino no sabía cómo se manejaba y me acuerdo que había como unos boost en la aplicación me acuerdo que yo decía no tienes que aplicarle cuba cuba y entonces no sabía que era cuba yo como que no sabía que fuera y lo cómico es que yo cuando la universidad estaba en la universidad era muy extremista de software libro pero había visto una materia que un profesor que era como representante de microsoft una universidad y me metí porque yo soy el tipo de personas que no me gusta como ser paréntesis un área y indicar a otros que no sabés de verdad bueno si algo no me gusta bueno aprobar si de verdad no me gusta y no no me gustó ahora tengo una opinión me metí en esa materia para microsoft y así estaba todo así como eso voy a propietario y vi que había una herramienta interesante y chévere que me daba el tiempo y entonces fue único cuando empecé a entrar a la empresa me contrataron para todas las tecnologías de microsoft entonces mis amigos me echaron broma porque trabajaba en la empresa full microsoft y trabajaba bien ahí entonces el reto era como como no sé aprender esas cosas que no sabía que si jugar tipo de cosas de tecnología de desarrollo real no teórico y que tenía que aprender todo lo que sabía en el pchp aprenderlo en la plataforma .net y windows que de hecho yo no usaba windows entonces me tocó aprender a usar windows eso era bobo pero eso fue uno de mis retos así como aprender toda esa plataforma y me gustó mucho eso tan padre sí porque por ejemplo en windows hay cosas que uno para linux instalar algo en linux es muy rápido y muy breve pero hay cosas que no se va a poner para windows y que a uno ahí leelo que no le da y que no le da por ejemplo hace poquito yo estaba migrando y es que otra vez a windows me dio es que no vamos a retomar porque ya hay una versión que tiene linux por debajo y me fui y no no me até yo no de igual manera tiene ese terminal de linux pero no lo hace manejar bien y para mí era un problema todo se me dañaba yo no vuelvo vuelvo otra vez a Ubuntu me quedo con Ubuntu que ya lo hace manejar pero si es como que uno dice no pues no sabe utilizar windows pero es raro es raro pero acá no entonces ¿cuánto tiempo duraste en esa primera empresa? siempre salió como dos años aproximadamente después un amigo empezaba a meter así la idea de un proyecto propio y venirnos y entonces yo tenía un software de colegio y ahí sí empecé a creo que yo renuncié a la empresa y ellos me dijeron como que no piensa en un momento por eso yo renuncié justo en un momento donde ellos como que tenían poco personal había renunciado a mucha gente y me dijeron no piensa en lo medio tiempo que tal y entonces empecé a trabajar en el otro proyecto de digamos un emprendimiento pues pero sí una startup pero no se le daba ese nombre tan propio de startup sino de emprendimiento de hecho me acuerdo que esa vez el creador de Big Hub veíamos videos de él y él como que hablaba así de ese momento pero no sabía o sea como no estaba moviendo tanto al menos en San Cristóbal esa parte de Venezuela no estaba así muy digamos no de moda sino como bueno no estaba nada como y también este problema el problema es un consejo que les veo a los que estén escuchando aquí que cuando tras de montar su propia idea de startup empresa etcétera si no saben mucho del tema busquen a alguien que sepa así les cobre y se lo que no hay no que se gasta dinero porque sabes éramos como tres personas que no segan nada en muchas cosas y siento que perdíamos tiempo en cosas bobas hasta por ejemplo cosas sencillas como un aspecto legal entonces como que no no hay dinero para pagarle a un contador o un abogado o algo así entonces no vamos nosotros mismos y no es horrible y lo mismo con clientes y tal pero ya hemos dejado tanto tiempo en cosas triviales que al final pues no pudimos digamos despegar eso como los seis meses y cuando decidimos como cerrarla de hecho en el garaje de mi abuela había un garaje literalmente ahí era donde estábamos trabajando y no no dio el negocio y entonces casualidad me llaman no me llaman alguien me dijo que la universidad una amiga me dice que la universidad de Tarchan tenía estaba buscando profesores hacía por horas y a mí siempre sabes una familia del caso todos son profesores en el hospital entonces me llamó la atención y yo bueno vamos a probar ahí y entonces empecé allí y luego como al tiempo la otra empresa me dice no lo tengo medio tiempo pero era como durante unos meses y tal y me dijeron como bueno o vuelves completo o no podrás no me dijeron como despedirme pero me dijeron como en directo entonces yo estaba en la universidad y pues decidí como que no pero que esta universidad que gana un poquito menos entonces tengo mucho más tiempo libre entonces con el tiempo libre puedo dedicarme a a otras cosas y ahí fue donde empecé como a meterme en el mundo freelance y es donde estoy todavía en eso pero pero ahí veo que está él es profesor ¿cierto? sí lo que pasa es que por la situación de todo lo que está en Venezuela pues yo sé llegué a un punto a medida como que la universidad me quita mucho tiempo y no es tan rentable entonces prefiero comunicarme a a programador y me gusta ser programador pero también como como me gusta más esta pasión que hay dinero hasta otra pasión que no va tanto ¿y cómo haces Miquel para combinar esas dos pasiones de la programación y ser profesor? a mí algo que me gusta porque mucha gente y cosas que critica de la universidad es porque a veces yo mismo desde que estudiaba lo pensaba hay muchos profesores que citan solo a la teoría y no a la práctica entonces como que te enseñan teoría y a veces teoría vieja que hoy en día a veces se usa pero la enseña de una manera como tan vieja que uno no ve el uso actual te van a hablar de temas más te hablan de los 70 de junio y uno que eso será que se usa todavía en vez de pronto hablarte de videojuegos o cosas que por ejemplo el PlayStation 5 soporta a su mamá todavía entonces como que porque no saben esto porque se dedican pura teoría entonces siempre me sé como que se puede combinar las cosas como que lo que uno trabaja día a día y aplicarlo como a a los contenidos que uno enseña para que la gente aprenda a través de ejemplos o de experiencia a mí me encantaban en los que trabajaban entonces explicaban no mira en tal empresa se hizo esta implementación para esto o me acuerdo una vez un profesor que me impactó mucho porque de hecho el bueno se va a decir el nombre este es Ronald Escalona el trabajo el templaxi también y entonces él me acuerdo una vez me enseñó a hacer un firewall y era el penlinux a nivel bajo y yo le hice una cosa horrible y yo esperé hacer esto y le decían no pero aprendan porque esto da dinero esto da más dinero porque otra cosa y casualidad mi primer trabajo me sale un tigrito como un trabajo corto de una semana algo así entonces me salió un trabajo así corto de hacer un firewall y me pagaron y cuando pagaron fue como que wow como que esto de verdad me enseñó y si no me hubiese dicho que eso ganaba dinero también me hubiese prestado atención porque a veces uno como que va a parar esto para pasarlo y ya listo hay veces que uno como que uno se lo almacena entonces me gustaba mezclar así como las cosas que hacía con la parte de educación no tal no sé si está la pregunta o menos como a lo que se refería no no está bien está bien por ejemplo a mí sí me sí me como me pasa le ha dado un poquito de por ejemplo siendo ya tanto tiempo profesor eso como te ha ayudado hoy en día a ser un mejor programador este hay muchas cosas uno que uno se vuelve medio metódico o yo he hecho broma de trabajar en una empresa ahí sí no puede ser nombre este bueno era un estatus que me quedé colombiano y quebró horrible pero bueno este ahí había problemas porque habían programadores que no tenían la parte como académica y otros que sí venían a cambio entonces era como que no probamos tan rápido porque a veces duramos pensando bueno va a ser un plan esto se divide de esta manera mientras que la otra persona iba a echar código de una vez un poquito diez o ciencias y entonces creo que lo que me enseñan profesores es como ser más metódico de que ok esta clase lo va a hacer de esta manera de pronto aplicar esta actualización o esta arquitectura y ya como que no estoy planeado ahí sí ejecuto en menos tiempo las cosas y lo otro es como usar este como investigar cosas que ya estén hechas pero no solo en estado de esta manera sino de pronto estoy buscando no sé tal problema entonces bueno esto se parece a un problema por decirme ejemplo una ecuación lineal entonces tiene que una librería de ecuaciones lineales o algo una forma matemática de resolver este problema entonces creo que esta es tal vez la diferencia de haber sido profesor pues no ir a la universidad sino ser como profesor como tal como un componente científico académico que no se le queda pues eso es la mayor pero como ya tienes toda la parte académica de la universidad ¿crees que es la educación que hoy en día se está marcando mucho que es la online es un complemento a la educación tradicional sí para mí es un complemento es otra es una herramienta más de la actividad que tiene o sea en vez de estar en un salón o en guitarra o bueno estar en una webcam de pronto con con una con un lienzo no se va a llamarlo un canvas una herramienta y pero siento que en la clase puede hacer igual pues el conocimiento puede transmitir igual pues o sea que podríamos decir que es mejor tener una educación híbrida donde se tenga la parte presencial pero también la parte virtual pues bueno no sé por qué o sea yo siempre estuve muy en la parte virtual lo siempre ha apoyado también porque también tengo muchos años trabajando remoto es como estoy acostumbrado a hablar con alguien por web y llevar todo por internet o sea en mi caso me parece que no es un problema hacerlo virtual pero sé que hay gente que hay gente que necesita estar de frente hablar con las personas también hay algo que también yo no conocía por ejemplo en mi casa donde vean con mi papá es una casa con muy poco silencio y como que yo estaba en mi cuarto y nadie me molestaba mientras que hay gente que de pronto no tiene espacio que su cuarto es pequeño o hay mucho ruido o cosas así donde de pronto no se presta para cosas que esté a distancia o no tiene conexión que probablemente sea mejor la artificial o sea yo no veo como que una sustituye la otra sino como alternativa bueno el mismo problema puede ser como complementos ajá igual eso es de gustos es diferente que no puedes no aprende si no es presencial yo se apoyo mucho inclusive hay profesores que presenciales entre comillas en los que iba y casi que te daba 10 minutos de clase y te va a quitar las láminas las enlásticas y terminaba siendo casi que remoto o no falta el profesor que llega uno y le comenta como le fue en el día también le comenta todo lo que hizo y como bueno pero si es de gustos bueno por acá por ejemplo con toda la experiencia que tienes me gustaría como que si pudieras compartir ese consejo que te ha cambiado la vida ese consejo que te ha ayudado a estar donde estás o donde te encuentras yo bueno una cosa que le doy a la gente es que no no sé llevar por la situación de país o lugar de estado o condición social porque estamos en un mundo donde literalmente si tú tienes una conexión interna y una computadora puede llegar muy lejos este yo estoy en la universidad pública entonces uno ve a gente de todo tipo pues gente de mucho dinero a gente que de verdad no tenía casi nada dinero y entonces uno ve como los los contrastes había gente que fue bien a dinero y se grabó empezó a trabajar y logró como surgir en la vida pues ya era una persona que vivía en un pueblito por allá lejos tal vez sea más difícil pero se puede y en mi caso pues yo venía de una ciudad de pequeña es como la quinta o sexta en tamaño de Venezuela pero queda lejos muchas veces la gente tenía mentalidad como que todos los eventos lo hacen en la capital o en otras ciudades y pues nosotros bueno vamos a hacer nuestros propios eventos y como que logramos hacer eventos y a veces venían de otras ciudades para allá y lo mismo con trabajo pues entonces es como el consejo que más me ha servido y y que cuando ves como que no hay que menospreciar que uno mismo es parte de cuando uno no cree en sí mismo es un impostor es como un síndrome de impostor que a veces uno lo dice no es de una ciudad pequeña o no de poder conseguir llegar lejos porque todos se rompen por la metina no todo se concentra en Medellín Bogotá si no vivo ahí no puedo hacer nada y no porque hay internet y puede conectarse y crecer por ejemplo con todo esto que nos contás y con toda tu experiencia de la parte de las empresas y nos contaste que estabas en la parte de freelance cómo ha sido ingresar a este mundo hay veces tan desconocido por muchos cómo ha sido esos retos de ser un freelance bueno mi primera no sé por qué no recuerdo ahorita pero siempre me llamó la atención ser un como como freelance o independiente creo que es porque tenía amigos que trabajaban para empresas yo no empecé tanto como freelance sino buscar remoto siempre me llamó la atención fue remoto porque tenía amigos que más que todo en las comunidades que trabajaban para empresas de afuera de Estados Unidos en Uruguay me acuerdo en ese entonces me llamó la atención ese estilo de vida de cómo fui puedo trabajar de la casa y no sé al trabajo eso de perder tiempo en el tráfico eso siempre nunca me gustó entonces yo vivía en una ciudad pequeña donde el tráfico no sé son 20 minutos o así quizá tampoco era mucho pero entonces empecé a llamarme como trabajo remoto entonces cuando empecé como profesor tenía la facilidad de que bueno puedo dedicarme a vivir llegando con profesor tengo tiempo libre y puedo empezar como a buscarme proyectos o trabajo en mi caso me di cuenta que si colaboraba mucho con Fogual Libre había gente que me llegaba con trabajo pedir los enlaces pues yo realmente empecé más que todo con Linux entonces que si traducía cosas de Fogual o o o hacer artículos de blog o cosas así como compartir información o programar entonces de pronto me digaba y le pasa que tú has escrito sobre esto y tú me trabajas en esto y después empecé a conseguir trabajo a través de recomendaciones por su proyecto of the source y mi primer cliente que ahorita es el cliente más más grande que comencé al principio y es casi fijo lo conseguí esta historia me gusta contarla porque no es como común pues una vez por fanáticos de software es que era muy fanático de software libre para que extremista Richard Starmer casi al máximo entonces hice un plugin de web por lo que era tener libre pero una cosa sencilla que era simplemente que los meses me aparecieron los años para que me expandiera y me mostrara como los post de este mes y esencialmente porque vi uno que no había que intentaba buscar un plugin de eso y no así si voy a crear mi propio plugin y pongo líneas porque como mi ideal de ser software libre entonces una vez me acerca alguien y me dice mira tu plugin me gusta pero necesito un cambio y me acuerdo que era una línea boba así como una línea cambiando tres líneas y agregar un plugin entonces se lo hice y dije bueno la idea es buena y voy a agregarse la plugin como tal y después me dijo bueno gracias y después me regresó con otra bueno a veces como bueno ahora quiero que me haga esto y le dije bueno estoy atiendo un tiempo y como que no me hicieron ni siquiera le cobré te lo hice también gracias porque era barato y después me dice bueno tengo una página que hacer entonces no sé si me ayudas con eso y pues poco a poco empecé a mandar trabajo y así fue como empecé a formalizar la relación con él más adelante me llegó otro cliente que también aparece en 24 y fue igual fue atrás ese mismo plugin y estaba unos cambios y empecé a hacérselos y fue a ver si yo recuerdo que como que le cobré a eso como que ya había subido el status mentalmente o sea yo como que no antes y si me lo pagó una cantidad mínima pero me lo pagó y este bueno yo considero lloraba pues y como era gente por allá de Polonia y tal y dice bueno este niño pobre allá vamos a donarle para que no llore y entonces salgo como a donarle y ahí poco a poco hasta que pronto empecé como a conseguir más clientes y ahí voy rotando algunos te van vuelven o te recomiendan y más que todo con los clientes que tenía no ha sido recomendaciones no es raro así que ya tenía que buscarlo por ahí sino menos mal pues me han llegado por recomendaciones o sea que no es utilizado en ninguna plataforma ¿cierto? como free o sea que todo ha sido más o menos voz a voz sí voz a voz y pues es importante porque también me acuerdo cuando fue renunciada a mi primera empresa yo me la llevaba muy bien con la dueña en la empresa y entonces eran esas personas que o sea literalmente fue esa razón era como apariencia de que brava y eso de la gente y si miraba y no le hablaba pero uno cuando hablaba era una persona muy culta y una vez ella me dijo un consejo me dijo mira si te vas a ir a tú vienes a cuidar tu nombre y tu reputación pues es lo único que tienes porque me dice yo mañana daño un proyecto horrible de un banco y destruyo todo el dinero todo esto yo fácilmente pues si esta empresa se cerró quebró y a la otra semana creo en la misma oficina otra empresa con otro nombre y ya listo ya el nombre digamos como que como que empiezo de nuevo no hay problema pues en cambio si tú eres independiente y usas tu nombre y tú quedas mal tu nombre se te va a rayar y no va la gente no va a llegar yo siempre he tratado de ofrecer como esta calidad y buen trabajo para que me recomiende o vuelva a entiende como tal ok hace esa experiencia que consejo te hubiera gustado recibir antes de haber empezado a hacer freelance que ya tú tienes pues pucha si yo hubiera recibido este consejo mucho antes que si hubiera cambiado mi forma de trabajar o la forma que ganaba x que consejo como que darías pues yo creo que lo que comentía mucho era cobrar por hora que no está mal el problema es que de pronto vamos que vamos a ponerlo sencillo instalar un foro un woocommerce una tienda libre voy a verlo no voy a cobrar una hora entonces de pronto la primera vez que lo aprendía me costaba una hora y bueno cobré una hora entonces de pronto como al año lo hacía le costaba 15 minutos entonces no cobraba una hora se le cobraba menos que cuando ponía a sacar cuentas como que para realidad sigan dando menos que el año pasado porque estoy haciendo más trabajo en menos tiempo pero estoy cobrando menos porque estoy gastando menos tiempo entonces tengo que hacer como un cálculo entre horas y trabajo para cobrar mejor pues las cosas creo que el consejo es aprender a cobrar es difícil pero cada quien tiene su estilo pero mi consejo es como aprender a cobrar en ese sentido de que creo que tengo un consejo que daría sería de planificar cuánto tiempo te lleva a hacer algo y lo que cuesta esa cosa y pues montar un golpe rapidísimo con comandos y una tienda y plugin etcétera y montar un sitio en una hora pero no vale una hora de trabajo porque es más representa más valor pues a lo que es y el otro consejo que daría es siempre pedir por adelantado al menos un porcentaje porque me pasó para algunos clientes que sobre todo más que todo eran los peores que eran los más cercanos en distancia eran de la misma ciudad que yo y no les cobraban por el final confianza y después cobraron al final y es que nunca pagaban y de hecho el salonario la primera factura que hice fue un proyecto que nunca me pagaron entonces era como horrible siempre que iba a hacer una factura la primera que veía era la de ese proyecto que nunca me pagaron entonces serían hecho y la primera la más triste que fuera pero la primero pero mejor que cobró menos que cobró un poquito entonces no hubo tanto hueco pero si hubiera sido después de tiempo cuando yo cobraba más y que no le hubieran pagado creo que ahí eso hubiera sido un poquitico más fuerte pero eso sí porque entonces eso es loco en temas aprender a medir bien el trabajo y cobrar y que es difícil pero poco a poco si ya se preocupa de cómo calcularlo ya va un poco el camino entonces es decir que va a aprender y va a estudiar y la otra es cobrar siempre un porcentaje porque se queda el compromiso también aunque uno pobre el cliente va a estar detrás de uno o uno mismo al menos yo pues siento la presión de que tuve que trabajar pues ya pago el trabajo entonces tiene más prioridad y ¿qué otro consejo? bueno tengo bueno pudiese dar varios no sé por ejemplo la otra es que también a mí me ayudó mucho hablar inglés entonces digamos que al hablar inglés puedo ya amplio mi mercado a Latinoamérica más todos los países inclusive en cualquier otro país porque si hablaba inglés a personas ya después por ejemplo el segundo cliente es de Polonia entonces gracias a hablar inglés podemos comunicar y conseguir entonces sería esa otra recomendación hablar otro idioma y a veces muchas veces también piensan que sí que hablo perfecto y nada sino no simplemente leer y y medio hablar a la inición y hablar porque a veces uno se comunica solo por escrito y y eso se siente bueno no sé qué otra duda pero bueno ahorita la actividad está super por ejemplo cuéntanos un poco más del trabajo actual que tienes bueno actualmente pues trabajo por una empresa no está más que no importó más que todo automatizando procesos de la empresa es un software que se hizo es de uso interno o sea no es algo que se vende ni nada y está hecho con G Framework pero hace como dos años no hace como un año decidimos meterle o sea transformarlo en una aplicación de Pechopea a servicios web y tener JavaScript y básicamente eso y el resto de los trabajos son más que todo Wordpress haciendo plugins o personalizaciones de modificaciones de plugins existentes usando otros plugins nuevos como tal qué bien qué bien por ejemplo en todo ese proceso que has tenido de pronto te gustaría compartir alguna como de las entrevistas que has tenido y que te haya gustado más entrevista que de trabajo o sí entrevista sí de trabajo pues si se han indicado que no tengo entrevista de trabajo este porque es como por ejemplo la primera empresa fue la con el proyecto que hice como tal después trabajaron en una startup y los buenos eran amigos míos entonces era como que no tampoco una entrevista formal como tal ahora en ambos casos si revisaron mis perfiles de mi hub entonces por ejemplo yo tenía no recuerdo que tenía un proyecto de lo tenía de ángulo entonces me gustaría trabajar entonces me di cuenta que se hace como el punto de entrada y si he hecho una entrevista más que todo pero porque a veces como por curiosidad porque alguien me recomendó que es buena esta entrevista pero también para saber que lo que están pidiendo el mercado o y así uno también es especializarse porque de hecho como comenté lo de la aplicación del php me estaba esperando que hace como dos años pero como que veo que el mundo está cambiando a más aplicaciones una arquitectura nueva y yo como estoy quedándome como atrás y me llegaron las entrevistas y me metí como para ver lo que están buscando los perfiles y entonces las hice más que todo por ese fin como que están pidiendo esto esto fue una tecnología que andan buscando y entonces ahí sabía que temas agarrar para hemos visto mucho que tienes un amor por php porque ese amor tan apasionado por php cuéntanos de dónde salió ese amor por él no bueno es el lenguaje con el que he usado más tiempo entonces desde que empecé a usar php y he estado en la etapa de que horrible hasta el que va mejorado entonces conozco el lenguaje pues y que mucha gente lo defiende porque mucha gente hace 10 años o 12 años y se quedó con esta mentalidad entonces la como que no se parece un chiste sino que a veces habla de cosas como que ya eso no es así no es qué y que el lenguaje mejora mucho y también estoy junto porque ya como que por ejemplo a veces puede ser una aplicación parecida en lo para hacer la no me va a que no 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 sé mucho la tecnología o las herramientas que tiene esta plataforma y la puedo sacar mucho más rápida como tal pero también he tenido trabajos enfocados al área que cubre el PHP después por ejemplo no soy de eso de que si va a hacer algo serverless o quiere trabajar en algún móvil no es como su límite cuando el PHP no cubre el no está por ejemplo una aplicación muy grande y tenga mucho rendimiento me la recomendaría más con PHP por ejemplo y y si básicamente o sea el amor chica es por todos los años que tengo programando por él entonces y conozco lenguaje es más que todo por eso por la experiencia pero no es que sea negado así y de hecho porque está haciendo bromas con amigos que WordPress también está cambiando mucho la arquitectura entonces también están dejando hacer cosas en PHP y pasar un poco al con React entonces si mucha gente hoy en día piensa no ya lo ha trabajado con plugins en PHP entonces imagina el Apple y hacer las tablas y eso cambia en todo ese proceso que has tenido quién es esa quién ha sido esa persona que te aspira a ser mejor porque bueno bueno yo sigo muchos programadores así por redes sociales más que todo bueno no sé si en los mexicanos extranjeros digamos y pues como que si uno los ve así como ejemplos así o inspiraciones y localmente pues tengo unos amigos 40 de la comunidad que es igual y el menor de todos ellos eran como 5 o 7 años más adelante entonces ellos han sido como también los guías que todavía hoy en día a veces preguntan ¿cómo hago este conozco? ¿cuál es su opinión? y entonces ellos me dan la opinión como para yo aplicarla a conocimiento o es un es un un entonces y los programadores de afuera bueno los dinos siempre he seguido la la ruta por lo de linux y técnicamente aunque nos parece que siempre es un programador que tiene buena forma a pensar es un poco fuerte en tratar las personas pero bueno es fuerte a las personas pero siento que muchas veces las opiniones que dices tienen razón es una manera equivocada pero no sé quién más ya debe ser nada revisar mi página tengo un podcast de hace muchos años donde hablaba de eso pero por ejemplo los que yo seguía actualmente son más empresarios por ejemplo a mí me gusta mucho el creador de Dropbox de Houston tenía unas charlas muy buenas técnicas de Python y todo eso por ejemplo el de Newhawk prestó un presto en Werner también tenía de de tanto startups como de cómo tomar empresas y código proyectos software y me gusta siempre me llamaba atención los proyectos de ellos y otros que también son más conferencistas porque también gusta la conferencia entonces yónicamente todos son de de Chrome es cierto soy pero todos los proyectos de Chrome son por ejemplo Adios Rani o Paul Eilich que gente que hacía como no sé estaba como gente que me gustaba lo que hacían y como que es un ejemplo a seguir y no los veían encantar así como como que a este nivel puede bueno no sé si llegar pero lo veo accesible pero al menos intentar hacerlo porque por ejemplo a mí los le otorban es como que sea el tirador pero jamás va a hacer algo y cambia el mundo es como esa gente que está no alcanzable que uno al final no la termina también es como menos nivel como que si se puede para no estar tan duro y no esperar tanto porque no tiene que estar aquí más o menos asemejarse para no dañarse uno ahí la mente pensando muy bacano hombre Miguel qué metodologías utiliza Miguel para manejar el tiempo el bueno la estoy cambiando estoy rotando de metodología pero acá siempre lo que he usado de vista rápido es tener un google pad con todas las tareas rápidas en algunas fechas pero a nivel general por ejemplo el proyecto tal para tal fecha mandar ese correo y es simplemente me gusta porque es sencillo si me describo algo la manzo ya antes usaba trelo pero me cuenta que hacer los tags y todo esto es más formal a mí me hace perder más tiempo por ejemplo y lo otro que tengo es cada vez no uso mucho los issues de cada repositorio o no sé si llámalos issues entonces acá ya lo manejo un proyecto como que lo desplazo en it y hago una planificación inicial entonces más de todo con fechas bueno voy a traer los proyectos entonces me he visto los issues me voy guiando y ahí llevo el control de qué debo trabajar y qué resolver primero y ya se perdió el hilo creo que es cómo manejar el tiempo y entonces lo que hago es casi siempre tengo como un horario de casi siempre la oficina pues de 8 y media a 2 y media y luego de 2 y media y a veces tengo más de un proyecto estoy como apretado trabajo en las noches pero me aspecto mucho a las horas o sea de 6 y media o no es que salte y media a 2 y ya no trabajo más y ya me pongo a hacer ejercicio o hago otra cosa pero pero cierro el contacto pues mientras se fuera debe ser que me sale en la mitad de un código así sin perder hilo y por eso la excepción y llevo así como pero llevo así como un comodoro o algo más formal no lo no lo llevo sinceramente no pero igual esa es la idea no se adaptará como le vaya mejor como no que sea uno más productivo que uno necesita que es productivo y que entrega las cosas bien no y por ejemplo el cabler se lo usa mucho por ejemplo hoy tengo la la reunión entonces yo sé que tengo que terminar a las 6 por ejemplo el cumpleaños en mi aparte a las 6 ya me llevo pues llamando luego 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 la reunión así como lo manejo mucho con calma por ejemplo te preguntaba de toda la experiencia que has tenido cuál ha sido ese proyecto como que te ha parecido súper bacano que te ha dejado mucho 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 aprendizaje yo creo que mi primer proyecto en vivo el trabajo fue uno de los que más me marcó porque fue la primera vez que viví todo el proceso real porque la universidad no le enseña ni hay un proyecto así pero cuando uno sale al mercado laboral se acuerda que eso también no es tan distinto sino que es más real las cosas que me acuerdo de eso de que pasaba por un proceso de pruebas de que había unos requerimientos que había unas fechas por ejemplo a veces uno en la universidad no el trabajo para la otra semana y uno ahí cuadraba a veces lo terminaba antes no era tan formal ahí como que te echaban culpadas entonces eso fue el que me marcó mucho y Luis como el primero fue el que te dio cariño y hubo otro que fue hace como cinco años que fue una tienda en línea para una empresa de Nueva York era con el cliente ese y el principal y entonces fue como la primera que venía a WordPress fue mucho tiempo o creo que era porque yo siempre me gustaba WordPress por mi blog y como cosas así de joven entonces fue un proyecto profesional eso cuando vi como se manejaba una tienda gigante donde ahí ya no podía hacer ahí donde por ejemplo ya PHP llegaba al límite y ahí no podía hacer este un simple query sencillo sino no tenía que estar todo optimizado y fue como que el que me abrió las puertas a bueno dedicarme a esta área de WordPress porque creo que hay un área que mucha gente no mucha gente lo que hace instalar y procura plugins pero hay poca gente que hace plugins como tal o producción así personalizada entonces el proyecto de marco fue como un cambio de carrera así como bueno aquí con carmen esta área de empresarial pues ¿y cuáles proyectos tienes en mente para crear en el futuro? pero ahorita estoy con este cliente sacando un proyecto de un servicio para hacer pagos compras recurrentes con WooCommerce entonces estamos lanzando pero ya tenemos como cinco clientes pero no hemos querido crecer porque con los cinco clientes estamos a veces así con errores o errores no pero de pronto él quiere una funcionalidad nueva y como que no eso es complicadísimo o hay veces que hay falla bueno como toda startup cuando empieces cuando hay una falla si no graben y no si no clientes no va a tener pero si fuese en 50 ya sería horrible el caso pues entonces se llama auto-repeat y ha sido una experiencia interesante también ver los clientes porque es raro no sé la primera vez que nos pagó un cliente fue como que wow y está pagando por un poco que yo hice y a la vez me da miedo porque yo soy el único responsable no hay nadie así como a quien puede ver si a veces uno bueno si me pasa un problema le caigo el equipo de soporte y bueno ya ellos me resuelven pero aquí cuando no es la responsabilidad es como que wow o sea si se equivoca yo creo que tengo que resolverlo y quedarme hasta tarde hasta allá no hay excusas entonces esa experiencia ha sido chévere hasta ahorita y bueno por ahora esperar hasta se estabilice y ver cómo hacerlo crecer como tanto es una cosa interesante porque a veces uno piensa quedar un software para un cierto tipo de gente y termina usando la otra otra gente porque la idea nació fue con ese proyecto que les hablé grande que era para que la gente usa por ejemplo ellos vendían colonias o equipos de aseo pero no digamos que de lujo pero sí que si por ejemplo un jabón fabricado con aceite entonces había gente que decía bueno cada seis meses quiero que me envíen ese jabón por seis meses cada tres meses ese champú entonces fue donde la nación le quería lanzar ese empleo entonces por ejemplo hay otra gente que lo usan en Alaska porque no sé que es un pueblo puede ir a Alaska remoto donde no hay nadie entonces literalmente una persona que va hacia la ciudad compra las cosas y las vuelve a traer otras al pueblo entonces con ese software lo que hace es como que bueno cada mes necesito dos cartones huevos entonces colocan las órdenes y luego esa persona va y las compra y uno como que wow no me imaginaba que en Alaska hubiese ese tipo de cosas o cosas que a veces uno no se inversiona aunque bueno en Estados Unidos hay pueblos remotos y igualito no hay supermercados o algo así entonces tienen que ir para otro lugar a la ciudad y todo eso eso es como chévere ese tipo de experiencia veo acá si uno nunca sabe para qué clientes finales es el proyecto que uno vaya a tener por ejemplo por otro lado Miguel ¿crees que la lógica es la metodología más efectiva para resolver un problema? lógica informática sí yo creo para todo una pregunta esa de que si digo algo malo no 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 es esto en la programación en la vida pues en la programación sí la lógica es definitiva y en la vida yo sí he aplicado a veces ambas cosas la lógica la lógica me dice como que no haga esto pero a veces tengo como un presentimiento como que sea en palabras yo creo que es un más equilibrado no soy esa que toma me gustó lo pensé y lo voy a tomar de una vez sino a veces como una una metodología así este pues yo soy ideológico pero no 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 todo el tiempo hay veces donde no tiene que quedar como ese paso más adelante o arriesgarse y como es el corazón suena muy película de Disney y así no sé su corazón te lo dice este ángel pero sí básicamente a veces uno hay decisiones que creo que uno tiene tomarlo así con el corazón que que por ejemplo nosotros vimos que que eras como administrador de la web de Mozilla cómo cómo ha sido ese proceso o cómo sí bueno yo empecé en Mozilla de hecho fundamos Mozilla Venezuela de hecho fue de la evolución de la escólica porque vino alguien como vivía de Colombia cuando hacían eventos pues toda la gente que vivía en la frontera iba a Venezuela a los eventos y también porque hubo un tiempo en que era muy barato entonces era con muchos colombianos era chévere ir porque salía baratísimo así que voy estoy millonario y voy con no sé con 50 mil pesos y duro tres días allá y regreso con puertas y entonces llegó una vez alguien de Mozilla Colombia entonces nos habló nosotros tenemos en Mozilla Colombia el grupo o no sé qué aquí no lo tienen y nosotros como que no no tenemos eso entonces nos enseñó cómo afundarlo después esa persona se regresó y nunca más nunca subimos de él y aquí en Mozilla Colombia tampoco nadie lo conoce nadie sabe quién es fue algo raro o sea no sabemos nada más en Mozilla Orlando y nadie estuvo no hay registro tampoco de es cómico o sea no hay registro de él digital y entonces empecé a Mozilla con Venezuela de ahí Mozilla tiene lo que se llama Mozilla Hispana es una comunidad como de todas las comunidades de habla hispana y empecé a meterme más con ellos que es como una metacomunidad y entonces ahí donde estaba colaborando de hace tiempo como tal pues yo ya como sé aquí en Colombia pues también estaba colaborando con la con la de aquí porque está como un proceso de bueno todos los cambios que hubo pero aquí en Mozilla Colombia la fundaron desde hace 12 años aproximadamente y claro esas personas hoy en día que tenían 20 años tienen 32 en los 30 entonces algunos tienen su propia familia o ocupaciones como que sea más difícil entonces ha sido como una generación de relevo para para el grupo de equipo y si la idea de Mozilla es como promover la idea me gusta mucho que Mozilla es promover una web abierta la idea es que la web sea accesible para todos y que todos podamos disfrutar de una manera digamos libre y neutral y sin problemas tal vez nosotros como hablamos español hay cosas que nosotros nos preocupamos como que hay yo sé que una pena está en español porque alguno de esos veinticinco países está en español alguien va a traducir ese contenido y es un mercado importante pero hay lugares o hay localidades que de pronto no tienen esa facilidad como nosotros o a veces no sé problemas como que a veces los gobiernos quieren cerrar información de internet o censurarlo entonces Mozilla es como un medio para evitar este tipo de cosas y educar a la gente a cómo funciona internet esas cosas para que tengan buen acceso pues y facilidades super hombre Miguel cuéntanos un poco más con todo que nos cuentas de Mozilla esa iniciativa que tienen para empezar a retomar Mozilla Colombia bueno la idea es buscar ahorita Mozilla está cerrar un problema económico y otros internos cerraron muchos proyectos y van a abrir otros y están tratando entonces hay proyectos básicos hay proyectos esenciales como Firefox o Socialismos Fundament que son proyectos fijos entonces la idea es que por ejemplo aquí en Colombia hay un proyecto que están traduciendo a Guayú Firefox por ejemplo entonces la idea de ellos es que las personas que solamente hablan Guayú puedan entrar a internet y un navegador en su idioma o estos son los proyectos como locales que he visto o la otra es por ejemplo hacer eventos por ejemplo la idea es que cada año hay un campus party o por ejemplo en Medellín no sé hay un digamos Jayscon cada año o algo así por ejemplo tratar de estar presente en esos eventos para promover las tecnologías y la misión pues de Mozilla entonces son otro tipo de proyectos que hay y lo normal es por ejemplo traducir el navegador en español de Colombia pues por ejemplo cuando usted vaya a hacer una acción y diga enhorabuena ha logrado subir el archivo por ejemplo entonces uno habla así entonces hay ciertos proyectos donde hay más que todo localización que se manejan en el país entonces se buscan para ello hay otro aquí una chica de Manizales y de Cali que también están tomando hay un proyecto que se llama la salud de internet entonces realmente no conozco casi ese proyecto pero ellos como que hacen unas pruebas que se verifican por ejemplo en Colombia este año se empezaron tantas páginas censuradas o por ejemplo la presentación de Internet creció se sacan como un reporte sacan el reporte digamos local y luego lo sacan mundial de cómo está la salud de internet hoy en día como tal pues entonces sé que se lo manejan aquí en Colombia una chica de Cali y de Cali entonces son proyectos bueno la verdad es que hay muchos proyectos entonces sería ver cómo lo que yo sé es que por ejemplo hay una página se llama Mozilla Comunidad buscan Google en Mozilla Colombia y lo más probable es que les salga una página de comunidades que es la página como oficial actualmente y ahí se puede suscribir entonces se presenta y ahí uno puede ayudarle porque hay proyectos muy variados o sea puede colaborar hasta con código por ejemplo bueno yo estoy aprendiendo Rob y porque Rob solito se independizó de Mozilla por ejemplo estamos con Rob y quiero tener documentación o ayuda bueno ahí nos miró hay gente que tiene acceso a los chats o por ejemplo voy a colaborar por navegador por hobby o porque quiero aprender etcétera o por navegador ahí nos lo va guiando como tal entonces también hay proyectos tanto para personas que no sean técnicas que se puede traducir escribir artículos escribir noticias redes sociales redes sociales no hace falta yo ayudo de manera redes sociales que no hace falta gente que nos ayude o puede ser cosas técnicas como les dije pues no quiero agregar un plugin o hacer un plugin para la herramienta de desarrollo que haga tal cosa entonces colaboro con código hay como de todo un poco solo los legales que se presenten y uno lo va a ayudar como ya saben si quieren apoyar vos no decís entonces que solamente es colocar como Mochila Foundation Mochila Colombia Mochila Colombia en Google Colombia y hay una página que se llama Mochila Comunic que de hecho va a hacer una prueba inmediatamente y entonces ahí se suscriben y hay un foro y entonces bueno me sale la cuenta de Twitter ahí también sirve la de Twitter y la de Facebook se presentan y ahí siempre va a ir alguien en cirugía como tal pues lo de ahí es porque hay un problema de Mochila y es que hay como muchos proyectos y a ti no sabe cómo empezar y hay gente por ejemplo como yo que me casi siempre trabajo con redes sociales y no o sea soy una persona con una experiencia técnica pero en Mochila siempre colabora con charlas o redes sociales entonces porque por eso me gusta entonces hay gente que es así porque quiero trabajar traduciendo quiero aprender otro idioma entonces vengo lo variando como unido que bien que bien por ejemplo pasando como a otro tema no tan diferente pero un poco similar por ejemplo ahí vimos que tú eres speaker y has dado varias conferencias ¿cómo te preparas o qué metodología tú utilizas para dar ese tipo de conferencias o charlas? pues bueno primero a veces cuando a mí me ayudó mucho lo de la experiencia como profesor y a veces lo que yo hago es bueno si yo sé el tema y yo quiero ver digamos yo quiero ir a un congreso de este tema vamos a suponer este documento que yo quiero saber yo de doctor saco como que los puntos siempre se recomienda sacar más puntos de los que te puedo abarcar para después entonces por descarte ir viendo quién es tan importante y luego por cada punto hago como una investigación previa porque por más que uno se crea el mejor no es mejor sino que es uno como que ah he trabajado muchos años en PHP igual te busco porque a veces cosas que han cambiado en la semana y pues es como confirmar la información que uno sabe pues y y luego pues cuando uno es que como los temas bien definidos uno va haciendo las láminas y va probando entonces se ve que por ejemplo hay charlas que son de una hora bueno y de cada hora perfecto y luego es media hora entonces toca sacar lo más importante y reducir el contenido como tal y básicamente eso es lo que hago pues luego bueno enseña las láminas y ya depende y también a veces pongo a ver charlas de otras personas del mismo tema a ver qué hablan ellos o qué poco que la agarran y a veces uno como que han puesto más ideas de todo o al contrario a veces como que nada me gustó lo que él dijo entonces bueno voy a hacerlo de otra manera y al final pues las voy preparando y luego las envío pues y las envío y están siempre en los eventos envío más en la charla las tengo como preparadas y a veces las adapto al evento o o las envío o las envío tal como son pues y ahora con las partes de las láminas levanta el evento y bueno ya me la apruebo ahí sí ya se le acudará la fecha para reservar con un trabajo bueno si ya estoy en pleno evento pues bueno buscar cuál es la hora estar pendiente bueno si son horas antes estar tomando comiendo comidas pesadas casi siempre me gusta practicar como una hora antes dos horas antes en la charla y más bien una hora antes ver las charlas anteriores las de la misma y y qué y no tomar nada una amiga una es medio una pero en el campo parte de Colombia me acuerdo que él me dice no yo no tomo este jugacolas de los eventos y no porque no voy a pagar gases y tú no cargas ni cópina eso ni siquiera puede taparse la boca y no sé qué y entonces tengo que cargar el alcohol y en plena conferencia era psicológico pero empezó a sentir así como el pecho y no 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 entonces ese tipo de cosas las edito o sea por ejemplo comer comidas pesadas o bebidas o tomar mucha agua eso sí estoy leyendo tomar agua también de las sed de las sed todo que comer una charla y decía que no tampoco debe tomar mucha agua así es bueno tener agua pero hay gente que se pasa de los mismos nervios para controlar la charla y qué pasa le dan las ganas de orinar ni las berracas y les toca irse o no sé les toca hacer una gestión entonces sí sí son los tips hay muchos tips también pero es que obvio que si van a hablar con buenas dicciones usar colores que sean de buen contraste para que todas las personas puedan verlo y no pensar en eso o sea que todo tipo de persona pueda ver muchas veces creo que hay gente que hace la charla muy técnica o muy compleja y en los momentos sea muy complejo y hay alguien que no maneja el tema entonces siempre van a hacer una introducción y como que al menos todos tengan un poco una persona básica medio avanzada del tema porque son algo y tomar en cuenta que de pronto hay gente que de pronto no escucha se absorbe entonces bueno tienen las notas se las puede dar después o tiene un traductor o tiene un traductor por cierto contenido en pantalla pues que sea importante o que al menos se quede un tipo de cosas no pero muy muy buenos los tips que nos has dado y que nos has contado por ejemplo Miguel ¿qué hace cuando se siente atascado en un problema y no sabe cómo resolverlo? levantarse la computadora siempre un vaso de agua un vaso de agua y es algo yo sé que me traigo es como que el primero que voy a hacer de todo es separarme de la programación como me respite a la mente o sea ese tomo agua me pongo en redes sociales me gusta mucho la patineta entonces veo de repente uno vive la patineta y así pierdo tiempo y me diría como ok ya se me pasó digamos la rabia o la la concentración externa pero bueno voy a empezar a ver cuál es el problema como tal porque es que me pasa eso es que estoy atascado algo muy sencillo y cuando vuelvo veo el error porque no sé de pronto me interviene un cerebro y veo las cosas de otra manera y entonces este la encuentro el error de pronto muchas veces y si no pues repito lo mismo como puedan esperar que la verdad es que cuando hago ese rompimiento de el hilo como que la paciencia regresa pues la paciencia me vuelve como que tengo otra vez más tiempo para tratar el problema y algo que me hace últimamente es asumir un modo así como súper bruto como bueno vamos a empezar a ver estos productos que en cuanto porque hay veces que hay errores que son tan sencillos que uno no los ve o uno dice como que no aquí no hay problema cuando una vez empieza de cero como que por ejemplo con todo lo que nos has hablado me gustaría como que nos dijeras que consejo le darías a esa persona que está empezando no solamente en como en el software sino en cualquier carrera cuál es ese consejo como que súper primordial que le harías a esa persona o a esas personas yo creo que bueno yo siempre les digo inclusive a los yo tiraba por tener desde la clase en los primeros semestres yo siempre decía es si si no les gusta de verdad no sigan adelante porque es horrible llegar hasta conozco mucha gente que estudió cosas que no les gustaban o se dedicó a cosas que de pronto cinco o seis años después bueno no les gusta pero vamos a darle a ver si me gusta más adelante y de pronto cinco años seis años después como que pasión es lo mío perdí años de mi vida y no les gustó entonces lo otro es que si está como que se realiza en la carrera y le gusta y tiene la pasión pues bueno siga adelante y busque también como maneras de mejorar aprovecha eso de que le gusta y le apasione para hacer por lo menos en promedio pero en el sentido que de pronto bueno haga curso del tema o el tema podemos estar en la universidad o en una escademia o sea debe ser positiva para verlas a eso porque a veces uno aprende otras cosas aparte y se diferencia como su propio perfil durante ya vamos a resaltar ahí como que cuando empiezo tengo la oportunidad de crear mi propio perfil entonces si me pongo a hacer cursos paralelos o aprender cosas nuevas puedo integrarlo y también que hay gente que por ejemplo hay gente que le gusta diseño gráfico y bueno vamos a meterlo en programación es muy probable que le guste el área de planel o de cts porque puede mezclar las dos pasiones como tal o por ejemplo a alguien que le gusta mucho la matemática o la geometría entonces de pronto puede ser de videojuego o hacer cosas 3D o de realidad virtual entonces busquen las pasiones como tal algo que me me da mucho la atención es que a mi me gusta practicar mucho skate o sea había una conferencia de como él es como el inusorval del skate hay uno que es sonijón y otro que es como el autor intelectual de muchas cosas entonces él mezcló mucho una rama le explicó que en el skate a veces hace un truco y otra persona lo ve y como que hago algo pero lo voy a hacer en otro lugar en otra cosa y lo mejor o sea es una analogía de esa cosa con software libre que hace yo ver un software y bueno lo mejor aquí y de pronto la otra persona que hizo inicialmente toma ese código y lo mejora cuando vi esa charla me di cuenta como que ay mira me gusta que en patinentes se asemeja a mi carrera entonces puedo aplicar los mismos principios o sea hay cosas cómicas que las descubrí después como por ejemplo una en patinentes no se hace un truco de principio si uno falla y falla y uno va aprendiendo entonces si uno se fija la metodología de desarrollo por prueba es algo parecido entonces uno empieza fallando fallando y cuando pasa o no termina de programar las cosas bien pasa la prueba y ahí sí entonces me pude dar cuenta que pueden venir como dos pasiones y eso le ayuda a uno también porque entonces a veces uno se aburre o se va a crecer y se va a tener un perfil único mucha gente creo que mucha gente la gente guía por lo que está en moda o lo que la gente está todo el mundo aprendiendo entonces ahora va a aprender no sé estar en moda entonces va a ser todo lo que sea el juego de que alguien se traicione por ejemplo y entonces a veces no a veces tiene un perfil totalmente distinto resulta que ya alguien en el mundo en ese perfil en específico laboral y a veces hasta hasta es bien porque precisamente como no hay muchos es atractivo a nivel comercial entonces hay muchas cosas pero el resumen es como que la pasión es como que digamos de aprovechar esa pasión para mejorar y si tienes pasiones alternativas trate de aplicarlas o ver y si se mezcla con lo que está estudiando con carreras porque de pronto le van a salir cosas digamos de especialidad única que es lo que le va a traer más adelante a profesionales queriéndome Miguel si no hubiera existido la programación si no te hubieras cruzado con ella ¿qué carrera hubieras escondido? bueno es el yo creo que lo que me llama la atención es hacer animaciones la parte de animación de hecho antes de ahora que recuerdo el break que tuve todo el programa que esto perdió el interés el school que me dediqué a hacer animaciones 3D que me gustaba hacerla tipo era medio más la gente me dice que los animales dividen los que construyen las novelas en 3D y otro el que anima a mí me gustaba mucho el animal ver cómo se mueve alguien y de pronto aplicarme un movimiento a un personaje o a un objeto creo que sería eso eso o diseñado gráfico me gusta mucho el diseño gráfico como tal aparte por ejemplo de la programación ¿qué otros hobbies tienes? aparte de montar tabla sí montar batineta me gusta jugar videojuegos me ha gustado jugar videojuegos pero solo no sé nunca he tenido como que es de 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 multiplicar de lugar con alguien como que no siempre ha gustado jugar más que todo es una historia si tengo una historia entonces la voy a bloquear de hecho ahora me pregunto a comer entonces siempre trato de comer buscar sitio así de como estos quieren ir aquí yo me compro algo básicamente estoy desde los hobbies de película que voy a mucho a cine de hecho durante la pandemia estoy sufriendo pero soy eso que, no sé, mínimo una de las semanas voy, así a ver si era la película malo o bueno, vamos a decir, verdad, es malo y fue como si hiciera malo, pero la vi pero entonces ya con esa pandemia ¿qué has hecho? no, es no, no es lo mismo no sé, a mí no es lo mismo por ahora vamos a esperar la calidad, la comodidad el cambio también, yo creo que también esa pandemia, estar tanto tiempo en la casa si ver una película no, no, se siente un poco no cansado, no es lo mismo al principio hay que esperar ya un poco de pronto puede que abran los los cinemas pero bien bien sí, además no es la misma la misma experiencia que uno tiene exacto y vivir toda toda esa adrenalina que se siente no es lo mismo eso es de ir a uno lo que se está implementando hoy en día que es ir al cine pero en el carro pero no es la misma experiencia uno ir a jugar y tenga los efectos no es lo mismo ¿qué haría Miguel si un día de la noche a la mañana aunque creo que en Venezuela se vivía así pero ya nos dirás de la noche a la mañana te quedas sin internet ya le he vivido pero que para siempre esta vez es que se va del todo o sea no vuelve el internet si la trae bueno aparte es que yo la he pero no si lo he pensado es que a veces no sé bueno no sea para siempre o pasa algo no sé hay cosas iguales pero lo puedes pasar no sé una llamada solar ahorita en este momento no sé de hecho es la preocupación que en cierta forma tengo porque ahorita digamos todas mis entradas de dinero dependen de internet y entonces todo economista toda persona diría como que usted no debe de procesar todo vamos ganando por su forma de bajo bajo bueno bajo una sola no sé bueno o sea bajo bueno todo mismo entonces una vez hay como alternativas de pronto un negocio o otra entrada donde en caso que por ejemplo llegara a fallar internet no fuese tan grave profesionalmente pero realmente ahorita no he pensado en algo que digamos no tengo este plan pues de internet pero creo que me gustaría montar un negocio de algo no sé todavía pero me llama la atención a la parte de empresas y esto como tal si te pregunto algo que para mí es como con mucho respeto tuyo el pasado estaría orgulloso del tuyo el presente pues yo creo que sí de hecho es cómico porque hay gente que me dejó muchos años y como que me hice ahí el mismo de siempre pero pues como la adolescente también daba charlas en eventos también daba y hacía página web entonces hay gente que me ve años después y como acá están haciendo lo mismo pero como una escala más grande o lo mismo entonces creo que sí sería orgulloso creo que sí porque es como que actualmente soy lo que quise ser pues no he tenido la bendición por así decirlo me ha podido darle las oportunidades cómo te ves miguel en 10 años y cómo ves tu carrera dentro de esos años pues yo eso me lo pregunto y no sé me parece como como todavía no sé bien exactamente creo que probablemente sí me veo programando tal vez menos escala pero soy el tipo de persona que le gusta programar hay gente que dice después de los 40 años me veo programando porque me quemo yo probablemente sí me lo imagino lo que sí tal vez es que una posición no sea empresarial en el sentido de que de pronto esté supervisando un equipo o de pronto teniendo un proyecto propio o una empresa propia y ya haciendo más operaciones o si no veo en la informática pero digamos a un nivel más gerencial no sé si es la palabra o más sitio por así decirlo creo que sitio suena como muy bueno puede significar de todo puede ser una empresa pequeña o una grande pero sí como ese tipo de o un teach lead que es como los que manejan a uno si es más o menos como eso es cierto ajá como un consultor también puede ser exacto pero sí menos programador que ahorita tal vez en el área informática y tal vez y las comunidades me veo igual pues charlas y eventos tal vez no tanto como ahorita porque tal vez con familia y eso pero no hace tanto tiempo libros pero pero sí también tratando de charlas y por último cuéntanos miguel qué libros has leído cuáles estás por leer y cuáles nos recomiendas pues libros he leído me gusta mucho leer pero leer artículos noticias pero libros ahora en literatura sí confieso que leo muy poca como tal lo que sí leo son biografías bueno la libro me gustó mucho porque digamos general tan fan pero y cuando leí lo leí me impresionó mucho como hay ciertas cosas que uno se explica como que uy qué casualidad que se dio todo esto como que todas las condiciones para que se vieran se vieran aquí y he leído muchos libros de personas exitosas y es así como que uno me impresiona ese tipo de cosas como las casualidades de los momentos y cómo lo han sabido aprovechar y el libro que sí leí fue por la situación de Venezuela fue 1984 y sí me acuerdo cuando lo leí y eso lo había hace mucho tiempo me impresionó mucho el el libro porque no parece una obra literaria sino como un manual de verdad ese libro me impactó así como que y lo recomiendo porque así no vivan en eso es un libro interesante pues pues es que lo gustan mucho en la cultura popular y eso y sí pues eso sería porque confieso que me gusta leer muchos blogs o artículos de personas a veces de viajes ese tipo de cultura de otros países que le falta mucho leer y conocer qué bien qué bien Miguel no queda de verdad como agradecerte por tu tiempo agradecerle como a todas las personas por por escucharnos por quedarse mirándonos por favor Miguel compártelo en sus redes sociales si alguien desea tener un trabajo contigo alguna duda que que tenga algo que te quiera compartir o de pronto te pueda seguir no sé para que lo compartas por eso ah gracias gracias a la invitación de la nueva invitación del programa y bueno en redes sociales tengo mi página personal es Miguel Uceche como mi nombre apellido MiguelUceche punto com hay un enlace a mi blog te lo recomiendo bueno no hablé nada en el blog durante la entrevista pero tengo un blog desde como los 15 años no como 18 años y lo tengo todavía en línea entonces publico cosas de eventos y tecnología etc y en redes sociales soy status s-c-a-c-o-x en twitter instagram y de hecho mi página mi blog es status punto com entonces es por el medio que me pueden conseguir allí que bien no termina que apenas que te interrumpí bueno que quiera decir que en la página en la página en la página punto com ahí está toda esta información y más fácil aprender miguel usted chico punto com ok no igual en la descripción de youtube nosotros dejamos toda la información de alguno también sino que es más que todo para las personas que nos están escuchando por Spotify por Spotify por Ancho por algún medio que no podemos dejar como links o descripciones bueno de verdad agradecerles si nos están viendo desde youtube recuerden suscribirse darle me gusta compartir pues feedback que nos quieran dar opiniones invitados se quieran traer súper súper abierto ahí en la cajita de los comentarios y para los que nos están escuchando en Spotify sería solamente seguir y compartirlo recuerden que todas nuestras redes sociales estamos como arroba camino tanto en instagram como como youtube perdón en instagram youtube y twitter vale entonces no quería agradecerles y a lina también a miguel y nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana muchísimas gracias muchas gracias miguel muchas gracias miguel al cuadrado y nos vemos en el próximo podcast hasta luego